En el campo te amaba, mi vida no te, que ya te olvidé, ahora mi madre, tranquila, puedes estar, pero nunca te molestaré, mi vida, querido vivo en la vida, y por tu camino, jamás me lucharé, mírame, no escondas la mirada, no te vas, miradale, tú tienes la culpa, mi serrata, es el destino, y así es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!